Ahora vamos a pasar al tema de Martín Vizcarra, ¿no? Tenemos un enlace con Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muy bien, que él nos comente en qué quedó, porque tenía que verse si se aprobaba o no la denuncia constitucional contra el expresidente vacado Martín Vizcarra. Muy bien, bienvenido congresista Pérez Ochoa. Karina, muy buenas tardes, un gusto poder saludarte y estar en comunicación con tu amable audiencia. Muchísimas gracias. Se tenía que ver esta denuncia porque el presidente, expresidente Vizcarra, inhabilitado, ahora no ha podido recibir las credenciales como congresista de la República. Tenía que verse el tema de que él era ministro de Transportes y Comunicaciones y no había renunciado a sus acciones de CIM Vizcarra, esta empresa que estuvo involucrada con Odebrecht y la Interoceánica. ¿En qué quedó, por favor? ¿Nos puede explicar? Sí, Karina, esta mañana la subcomisión de acusaciones constitucionales ha podido escuchar el sustento del congresista delegado de la denuncia constitucional 290. El congresista Fernando Meléndez Celis ha hecho hoy día su exposición. La denuncia fue realizada por la ex congresista Jenny Vilcatoma y el denunciado es el ex presidente Martín Vizcarra por su desempeño como ministro de Transportes y Comunicaciones y como bien has mencionado, pues por no haberse desvinculado oportunamente de su condición de directivo de una empresa privada y evitar, como lo prevé la Constitución, posibles conflictos de interés. ¿Y en qué han quedado? Es decir, ¿se ha aprobado esta acusación constitucional? Eso luego de la sustentación y el debate correspondiente se llevó a votación y la subcomisión ha aprobado por unanimidad este informe final. Lo que corre ahora es que en los próximos días, una vez que se tengan las firmas digitales de los congresistas que han asistido y han participado de la reunión, podamos elevarlo a la comisión permanente. Muy bien, entonces lo que pasa aquí es solamente un hecho de formas, es decir, él ha tenido una infracción a la Constitución por no haber renunciado, pero no se puede ir más allá, ver si él se ha beneficiado con eso, se ha beneficiado al ser ministro de Transportes y Comunicaciones y al no renunciar a su empresa, ha beneficiado con esto a su empresa CIM Vizcarra, ¿eso también lo han podido analizar o es un hecho de formas que él debió renunciar? En realidad, no se ha ido más allá toda vez que los alcances de la denuncia no pueden ser ampliados por la subcomisión. Nosotros nos abocamos exclusivamente al fondo de lo que sustentan en la denuncia. Seguramente corresponderá a partir de esto que el Ministerio Público o alguna comisión que pueda formarse dentro del Congreso de la República se pueda abocar a algunas otras conexiones que pueda tener este mismo hecho de haber infringido la Constitución. Entonces, el camino que sigue es que ustedes lo aprueban en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego va a la Comisión Permanente, de la Comisión Permanente el expresidente de la República y ahora inhabilitado Martín Vizcarra tiene derecho a defenderse y luego recién va al Pleno. Este es el camino. Así es, efectivamente, Karina, creo que ya nos hemos familiarizado con este procedimiento. Esto corresponde ahora que vaya a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente convocará a una audiencia única y luego ya procederá con la votación. Y de confirmarse la votación obtenida esta mañana en la subcomisión procederá a ir al Pleno, donde nuevamente será convocado. ¿Y a este señor Vizcarra esta vez sí quiso ir a defenderse? Porque también lo hemos visto que tenía un montón de acusaciones, se le cruzaban las acusaciones y decidía a cuál ir y a cuál no ir y después alzaba la mano diciendo que no se había respetado su derecho a la legítima defensa. Bueno, ha hecho descargos por escrito, incluso su hermano y socio en la empresa también envió comunicaciones a la subcomisión. O sea, el derecho a defensa siempre ha estado garantizado y ya el denunciado toma posición respecto a ese derecho. o si lo hace presentándose en las audiencias, o si lo hace a través de sus abogados, o si lo hace presentando escritos. ¿Y qué dijo esta vez? Que no se había acordado de renunciar, que ya era una empresa muy antigua, que se le olvidó. Bueno, las comunicaciones han llegado por el lado de su hermano, el señor César Vizcarra. Esa es la que se ha tomado en cuenta como argumentos de defensa. ¿Y ahora tiene todavía más acusaciones pendientes el señor Vizcarra? ¿En su comisión? No, en mi comisión no, en la comisión a mi cargo no hay todavía más, no hay más. Sí hay otros casos todavía pendientes de otros ex altos funcionarios que seguramente en el transcurso de la semana y que nos quedan todavía como congresistas y como funcionamiento de la subcomisión, se van a ir atendiendo. Muy bien, congresistas, muchísimas gracias por esta comunicación en Las Cosas por su Nombre. Muchas gracias.